Y la parte que yo creo que tiene que ver con el tiro con arco con la arquitectura creo que es un tema de concentración, de esfuerzo y de paciencia. Yo creo que son cosas fundamentales en el tiro con arco porque para que la cosa funcione tú tienes que tener la cabeza despejada, tienes que focalizar lo que quieres hacer y cómo tienes que tirar y repetir mucho, mucho, mucho para tener la técnica que necesitas para que las cosas vayan a su sitio. Tanto es así que hay muchas veces que cuando uno entrena tira hasta con los ojos cerrados porque tiene tan interiorizado la postura y lo que tiene que hacer que es que el cuerpo y la mente van solos. Creo que esas partes son muy adaptables a lo que puede ser nuestro trabajo. Hola, Enrique. Muy buenas, Loren, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien. Mantenita en el despacho. Hoy tenemos la suerte de tener este nuevo Arquicafé, a Enrique Parra. Lo conocemos desde hace un montón de años y hemos disfrutado de más de un Arquicañas también. Muchas, muchas. Cuéntanos un poquito. Nosotros te conocimos con vuestro blog de pedacicos. ¿Cómo fue empezar la aventura de un blog de arquitectura? ¿Y cómo fue esa evolución hasta que ahora un poquito parece que se ha disipado? Bueno, eso es que empezó en la etapa de estudiantes. Estábamos en segundo de carrera en una escuela que acaba de empezar en Laucán, Murcia. Y Antonio Navarro, Pascual Sánchez y yo decidimos comenzar un blog de arquitectura no para difundir arquitectura en realidad, sino para que sirviese como una especie de archivo de las cosas que íbamos haciendo y las que hacían nuestros compañeros y que sirviese para tener una referencia en otros años de qué se estaba haciendo en cursos superiores y así. El tema es que la gente no compartió mucho y lo que acabó siendo fue como un cajón de referencias para nosotros, de cosas que nos interesaban, que íbamos como archivando ahí y un día nos dio por mirar la visita y vimos que no estábamos solos, que había un montón de gente que le interesaba lo mismo que a nosotros y poco a poco fuimos conociendo cada vez más personas con intereses similares, fuimos saliendo de la universidad, fuimos a otros sitios y bueno, pues fue una aventura muy interesante, aprendimos muchísimo gracias a eso y conocimos muchísima gente, entre otros a ti. Y con este blog, de alguna forma, también como que se abrió las puertas también a otros mundos, ¿no? Nos abrió las puertas muchísimo a la parte de divulgación y a una parte de arquitectura que quizá no es tan canónica, que tiene mucho que ver con cómo se ve la arquitectura, tanto desde dentro como desde fuera. Nos abrió las puertas de otras universidades a las que tuvimos ocasión de asistir muchas veces a talleres como estudiantes, después como docentes, o nos invitaban a proponer un tema sobre el que trabajar durante una semana, como nos pasaba en la escuela de Alcalá, que fuimos tres o cuatro años. Y la verdad es que también, pues fue una ocasión que subimos a aprovechar, creo yo, porque cuando te invitan de pronto a otra escuela, al taller de proyectos, a ver qué están haciendo, a pasarte una semana por allí o a hacer un jury o lo que sea, pues te abre un poco la perspectiva sobre cómo tiene que ser la docencia más allá de lo que tú estás acostumbrado, ¿no? O sea que muy bien. Y luego, el mundo de los blogs, de alguna forma, también sigue presente en Fundación Arquia. Exactamente. Desde hace mucho tiempo que contamos contigo como corresponsal, has escrito un montón de artículos en Fundación Arquia, varios de ellos enfocados en el mundo de la enseñanza, y algunos, o uno por lo menos, creo que es el segundo o tercero que más visitas tiene de todo el blog de Fundación Arquia. ¿Cómo es esa experiencia de escribir sobre temas de educación? Pues a mí la verdad es que me gusta. Me gusta bastante porque yo pasé mucho en la universidad, como ya sabes, porque hice primero aparejador y después arquitectura, y ahora, pues bueno, desde el otro lado, ¿no? Ya delante de la pizarra, pues la verdad es que me gusta bastante la docencia. También es algo que creo que he visto desde pequeño, ¿no? Pues mis padres son los dos profesores de instituto, en este caso, de formación profesional, y en mi casa pues siempre se ha hablado de cómo se tiene que enseñar, de qué significa impartir clase, de que la formación tiene que ser continua. Entonces, para mí es algo importante, y es importante no tanto como demostrar cuánto sabes tú, que yo creo que muchos profesores, bueno, muchos no, algunos que pecan de eso, lo importante es que tú sepas transmitir tus conocimientos a los demás, y que lo importante tiene que ser eso, más allá de intentar encumbrarte por encima de los demás, ¿no? Entonces, pues para mí eso es importante, y el método que sea lo más aproximado a quien lo está recibiendo. No puede ser lo mismo una docencia para un chaval de 20 años que para un tío de 40. No puede ser lo mismo porque los medios y el lenguaje no son el mismo. Y también, por suerte, bueno, sería lo que nos cuentas en Fundacional, que hay tu perspectiva de la pura docencia, que luego retomaremos, en el blog de Madera y Construcción, que en realidad, voy a decir, nuestro blog en realidad es de Fincha, que según los directores, pues bueno, Usúa te va liando mucho con los que estás publicando y también está funcionando muy bien. ¿Cómo ha sido esta experiencia de escribir sobre Madera en una manera tan concreta? Bueno, pues ha sido mitad una aventura, mitad una oportunidad, porque para mí, por ejemplo, la Madera siempre ha sido un tema que me ha interesado cuando estaba estudiando, entre otros, por mis profesores, pero especialmente tuve la ocasión de explorar un poquito más en el PFC, ¿no? O sea, yo tenía mucha curiosidad por varios temas que al final mezclé en el final de carrera y uno de ellos fue la construcción con madera. Después, pues fueron saliendo algunas oportunidades de trabajar en algunos proyectos sobre eso. También conocí, aunque ya nos conocemos desde hace muchos años, a Antonio Olivera, que es el otro chico con el que escribo en Madera y Construcción, que él es experto en construcción con madera. Y bueno, pues ha servido, por una parte, para poner en cuestión las cosas que sabíamos y por otro, para tener una excusa perfecta, para seguir formándome e investigando sobre ese tema. Así que es una oportunidad muy buena, ¿no? Es como tener esa obligación de seguir haciendo lo que te gusta, que siempre es algo fenomenal. Muy bien. Y seguramente el que esté viendo esta entrevista estará diciendo, joder, pero este tío, ¿cómo está metido aquí en un blog, en el subio, en el de Fundación Arquia, en el de Madera y Construcción? Pero no solo eso, también aquí, queridos oyentes, tenemos un youtuber. Bueno, bueno, frustrado, el youtuber frustrado. ¿Cómo fue tu experiencia con tu canal, con Mamen? Ah, pues muy bien. Un canal muy rápido, muy bien, muy contundente, que rápidamente cogió muchísimas visitas, lo cual es muy difícil a día de hoy en un canal de YouTube en general y más centrado de arquitectura. ¿Cómo fue tu experiencia y por qué un poquito ha salido parando? Pues bueno, eso salió por un tema de inquietud pura, pues ya sabes que a mí todo el tema de la divulgación me interesa y es verdad que yo nunca he sido un gran fan de YouTube durante muchísimos años, pero es verdad que durante los dos últimos, sobre todo, pues me ha ido interesando cada vez más muchos canales que son de ciencia o de divulgación de temas de física o incluso algunos de arquitectura y tal. Y me picó como el gusanillo de volver a retomar, después de que parásemos los de pedacitos, toda esa parte de divulgación. Y más bien, estaba muy caliente con el tema, con sacar algún vídeo también que quería hacer y dijo, bueno, pues vamos a probar, vamos a probar y a ver qué tal. Y bueno, salió bien, teníamos bastantes temas sobre la mesa, pero luego ya, bueno, por algunos temas, sobre todo de intentar coordinar su horario y el mío y que ya no vivimos ni siquiera en la misma ciudad, pues aquello se ha quedado un poco en agua de borraja, aunque hoy seguramente en algún momento retomará, si no de esa manera, de otra, porque ahora hemos empezado otro canal que seguramente tendrá algo en vídeo también, que es el de construcción al detalle, que llevamos la profesora Irene Ros y yo, que hemos hecho cuenta de Instagram y tal, que intenta suplir esa cosa que es tan necesaria, creo yo, o creemos muchos docentes que son las visitas de obra, que es muy difícil poder hacerlas con los estudiantes, y ahí lo que vamos subiendo son muchas fotos de obra en las que hemos estado, de gente conocida nuestra, con sus virtudes y con sus defectos, para que sirva un poco de suplemento a la propia clase. Así que bueno, ese está recién sacado del horno, ese proyectillo. Muy bien. Y esto de empezar tu etapa docente, ¿cómo lo has vivido? Claro, al final es un cambio brusco entre las miles de cosas que haces, y eso que no hemos entrado en el tema de los videojuegos. Bueno, los videojuegos juego poquito ya, la verdad. Pero bueno, el cambio a docente ha sido apasionante, porque de alguna manera te da la oportunidad de mantener todas esas cosas que te gustaban como estudiante y de mejorar o de cambiarlas que no. Yo hay muchas cosas que le agradezco a mis profesores de construcción, que creo que lo hicieron muy bien en muchísimos casos, y hay otras que probablemente no estaban tan adecuadas a la forma que tenemos ahora mismo de estudiar o incluso de ejercer la arquitectura, que lo único que he hecho ha sido tecnificarlas un poquito, no mucho más allá, y ha estado bien. La verdad es que a mí me ha gustado, sobre todo porque te obliga a estar bastante al día de las cosas que se están haciendo, de qué hace cada uno, de qué sistemas constructivos tradicionales ya no tienen sentido porque hay otros que funcionan mejor, de qué sistemas constructivos son los que debemos encaminarnos por un tema de eficiencia energética muchas veces, de mejora de tiempo, de mejora de calidades. Entonces, bueno, te permito hacer una reflexión cada año de, oye, qué meto, qué quito del temario, qué cosas, aunque no te gusten, debes mantenerlas. O sea, que está muy bien. Y además estás en una universidad, la Rey Juan Carlos, que creo que especialmente cuida un poquito, estamos a como más práctica de la profesión, ¿no? Que le da mucha importancia a estas asignaturas, aparentemente un poquito más marías o secundarias, respecto a los proyectos, pero que no, aquí... No, no, aquí la deconstrucción tiene un poco de maría, eso se lo puedes preguntar a mis alumnos, que te dirán que ni de coña. No, pero es verdad que nuestra escuela se preocupa bastante por la formación de buenos profesionales, buenos arquitectos, lo que todos los arquitectos entendemos, pero sobre todo que estén con los pies en la tierra de, oye, qué responsabilidad tenemos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo se trata un cliente, cuánto tenemos que cobrar, cómo se cobran las cosas, qué es el convenio... Ese tipo de cosas están muy presentes durante toda la formación, en muchas asignaturas muy diferentes, ¿no? Entonces, la parte de proyectos, por supuesto, es fundamental y es importante, pero no a costa de desmerecer todas las otras ramas. Entonces, yo creo que eso es algo que supieron hacer cuando hicieron el plan de estudio, y gracias a que es una visión general de todos los profesores, pues eso se mantiene. ¿Y cómo ves esta parte? Que cuando los arquitectos, sobre todo, salen al principio, al mundo real, pues claro, se encuentran con... Ahí va, hay clientes. Ahí va, hay que hacer cosas para que me lleguen los encargos. Ahí va, existe el marketing. Ahí va, no soy productivo, no llevo a nada. ¿Cómo ves todo esto que pasa mucho, sobre todo en los primeros años de profesión, y que de alguna forma, como que igual no se habla lo suficiente dentro de los arquitectos y arquitectas? Pues, bueno, yo creo que uno de los problemas, precisamente, es que hablamos poco entre nosotros de esas cosas. Porque en cuanto tú piensas que tienes un problema en el estudio como muy grande, cuando lo hablas con tres o cuatro compañeros, te das cuenta de que no eres el único que lo tiene, ni mucho menos, y que hay formas de atajarlo antes de que se convierta en un problema serio. Entonces, yo creo que una parte de comunicación entre nosotros es fundamental. Por lo menos tienes como tu círculo de confianza, tipo alcohólicos anónimos, arquitectos anónimos con los que hablar y tranquilamente con todas las cosas que te van pasando. Y luego, por otra parte, al final la profesión es tan absurdamente amplia que es difícil abarcarlo todo, ¿no? Yo sé que vosotros habléis mucho de especialidad, de especialización, que yo entiendo que eso tiene que llevar progresivamente cuando uno empieza el ejercicio profesional, pero es que al final tienes que pedir consejos cuando tú terminas sobre los primeros encargos que te llaman, que suelen ser de una escala más bien pequeña, pero aún así, hay tantos temas de tramitaciones, de licencias, de gestiones, de tener mano izquierda, ¿no? De tratar con el cliente, tratar con la constructora, que necesita alguien que te eche un cable de vez en cuando. Aunque sea una llamada de media hora para decir, oye, me está pasando esto, esto es normal. Esto es así, ¿no? Alguien que te rebote esa consulta. Bueno, y dentro de este día a día como arquitecto, claro, eso también es parte de tu vida, porque, bueno, te estamos presentando ahí como una especie de youtuber de la arquitectura. Es una parte muy pequeñita dentro de todo lo que has hecho, incluso los artículos, la parte de docencia, pero bueno, tú también tienes tu estudio de arquitectura, estás haciendo tus proyectos. ¿Cómo haces para hacer convivir todos estos mundos? Pues, en realidad, con ayuda, ¿no? Esa es la única forma de hacer las cosas. A mí me ha costado mucho llegar a una gestión más o menos ordenada de las cosas, ¿no? De tener cada tiempo dedicado, pues, en lo que son partes de proyecto, partes de visita de obra, partes de gestión, trato con cliente, tal. Y luego llegando a un punto en el que necesitas delegar, ¿no? O sea, eso es inevitable y no solo que sea inevitable, es que es completamente necesario, ¿no? O sea, uno llega hasta donde llega y tiene que tener claro, pues, mis roles, hablar con los clientes, hacer la visita de obra, concepción de no sé qué y a partir de ahí esto ya tiene que pasar a otra persona que se encargue de centrarse en eso y desarrollarlo correctamente. Yo creo que eso es la clave, ¿no? O sea, eso, la gestión y la rutina, yo te diría que es como la clave para conseguir lo que uno quiera. Sea lo que sea, pero esa es la forma de conseguirlo. A veces llega, a veces no, siempre está la suerte por ahí rondando, que es importante tener bastante suerte, pero desde luego hay que ser constante y persistente y tener rutina. Eso es mi forma de verlo, al menos. Y en este delegar del que hablas, ¿qué dificultades estás encontrado a la hora de ejecutar esto de delegar? Pues yo creo que las principales no tener claro cuál es el objetivo, ¿no? Yo ahora trabajo con... Bueno, él no quiere, pero es como si fuese mi compañero o mi socio, que es Alberto Alonso, que es con el que suelo hacer la mayoría de las cosas. Lo importante es dar con alguien que conciba el trabajo igual que tú, porque tiene que tener el mismo tipo de dedicación, el objetivo debe ser el mismo y luego que tiene que haber un ambiente en el trabajo o cuando hablas de trabajo que sea acorde a ti. A mí, por ejemplo, no me gustan los numeritos ni me gustan las broncas ni la gente que se salta rápido. Todo eso no va conmigo. Entonces, por ejemplo, en Alberto, igual que antes con Antonio Navarro y con muchísima gente, puedo encontrar un apoyo de alguien que entiende las cosas como yo, porque esto es un trabajo que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo serio, pero hay que disfrutarlo todo lo que se pueda, hay que ganarse el jornal como consideremos y ya está. No hemos venido a este mundo a sufrir. Bueno, esto casi ya tenemos el titular para la entrevista, que no hemos venido a este mundo para sufrir, pero más allá de esto, claro, hablas también de Alberto, que Alberto también lleva el tema de Veredes, también muy presente en nuestro medio arquitectónico de la red. ¿Qué canales estás tú siguiendo últimamente o qué es lo que más te interesa de lo que ves en la red dentro del mundo de la arquitectura? ¿Del mundo de la arquitectura? ¿Con lo que te interesa? Con lo que no, bueno, con lo que no, no acabo, lo que más me interesa, o sea, a mí por ejemplo lo que sigo mucho son a tuiteros, pues últimamente a David García Senjo, que ahora es compañero también en la uni, casi casi que de los que más, a José Ramón Hernández Correa, te diré también, yo creo que son como los que suelo tener más presentes, luego pues, es que hay mucha gente que ya los sigue por una parte por lo que dicen y por otra parte son casi amigos o amigos, entonces pues estás pendiendo un poco de las cosas que están haciendo, muchos han pasado ya por aquí, como el caso de José Ramón o Anasensio, Manuel Saga, toda esta gente al final siempre está pendiente de qué se va cociendo en su mundo, que aunque sean muy diferentes en el que yo vivo, pero de alguna manera son tangenciales y muchas veces se tocan y salen oportunidades de comentar proyectos comunes y cosas así. Y en esto de los proyectos comunes, tú también has hecho varias colaboraciones, también con Manuel Saga, en su día, ¿qué rescatarías de esas colaboraciones con las que has hecho y dónde te gustaría seguir colaborando? A ver, yo rescataría sobre todo la parte de trabajar con gente que piensa y tiene inquietudes diferentes a la tuya, yo creo que eso casi que es lo que más rescataría. A la hora de producción, pues hombre, de pedacicos lo mejor es que me lo pasaba tan bien mientras era estudiante, sobre todo ya cuando entró Juanfra también y estábamos Juanfra, Antonio y yo, es que nos lo pasamos fenomenal, siempre salían miles de ocasiones para salir de la uni a otro sitio, hacer talleres, juntarnos en casa, hacer algún concurso, hacer el chorro, eso pues la verdad es que estaba muy bien y luego pues con Saga también la parte que hicimos de videojuegos que estaba muy bien, que yo ahora lo he reencauzado bastante en cuanto a cine y cómic para la tesis, bueno, pues yo creo que el tema de seguir formándote en cosas que te gustan y que son, no son exactamente arquitectura pero siempre están presentes en la arquitectura, yo creo que es casi lo mejor, mantener una formación continua sobre los temas que te interesan. Claro, y en esta formación continua en la que hablas o la formación que ahora podéis dar a vuestros alumnos, claro, el mundo 2.0 de repente ha cogido una presencia brutal por circunstancias del guión, nos guste o no, ahora de repente dar clases online es mucho más habitual o casi inevitable y hace poco era algo extraño. ¿Cómo estáis viviendo esta situación tan particular en la escuela, tú como profesor, como alumno? Pues a ver, yo creo que en general con las circunstancias que tenemos y los medios que tenemos bastante bien, yo creo que todos hemos hecho una especie de pacto tácito tanto profesores como estudiantes de decir esto es lo que hay y vamos a hacerlo lo mejor que se pueda, entonces todos hemos dado como un poco más de lo que se nos exige en general para preparar las clases y los estudiantes también se han puesto en la cabeza de decir esto es lo que nos ha tocado, nos ha tocado, a veces saldrá mejor, a veces saldrá peor y yo creo que en general ha salido muchas más veces bien que mal porque la mayoría de los contenidos se pueden impartir de una manera bastante razonable a través del sistema online en mi asignatura por ejemplo en la de construcción pues al final de hecho es casi mejor ver los detalles dibujados en una pantalla con una tableta gráfica o lo que sea que a través de una pizarra con una tiza o sea en ese sentido muy bien en otras asignaturas pues es verdad que te permite cuando estás hablando de un tema concreto pues de pronto una búsqueda en Google saca algún artículo mientras lo pones en el chat a los alumnos o sea que te permite otra serie de recursos que quizá en un aula aunque los puedas hacer sería más complejo entonces en ese sentido creo que muy bien y de cara a los estudiantes pues también bien yo creo que más allá de lo que supone estar en casa recibiendo la formación que no solo tiene que ver con la propia formación sino con la situación de que no puedes salir tanto como uno quisiera pues yo creo que está fenomenal lo único pues hombre en el tema de los pasillos en la cafetería sentarnos en las escaleras un rato a ver qué qué cosas están pasando en la universidad que a mí personalmente una de las cosas que más me gustan de la docencia ese tipo de relación pues lo que es la academia pura y dura creo que sí que funciona bueno entre todo este mundo profesional también sabemos que tienes tiempo de desarrollar un poquito tú otras facetas también musicales sí bueno incluso nos ha contado pajarito estás aprendiendo japonés sí bueno lo de la música es algo que lleva desde el instituto ahí presente de vez en cuando pues la guitarra el bajo la batería lo que sea porrear un poquillo los instrumentos porque yo bien no se toca ninguno pero hago lo que puedo con todo pues es una manera de desestresarnos y de disfrutar la música que para mí te diría que es casi de mis hobbies principales y luego pues el tema de las lecturas o de las películas sobre todo del manga y del anime pues que ahora son parte de mi tesis que como tienen que ver con cine y arquitectura japonesa pues inevitablemente ha sido como una vez más una excusa perfecta para meterme en lo del idioma japonés que es muy bonito pero muy difícil muy muy difícil bueno pero tú sabes que no podríamos ir al final de esta entrevista sin que nos digas alguna palabrita en japonés pues hombre no sé qué palabrita qué quieres que te diga por de frases para ilustrarnos no sé what is it 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 tú sí ¿cómo te he visto venir? bueno iba a decir algo pero me voy a callar aquí sí luego en privado yo creo en el próximo Arquicañas ya solo te queremos oír hablar en japonés pero bueno a este ritmo a este ritmo igual tengo el C2 en japonés como no nos levanten las restricciones pronto la madre que me parió muy bien uno de nuestros anteriores entrevistados tu amigo José María Echarte es el de la red Juan Carlos le dijimos bueno ¿qué pregunta le harías a Enrique si lo tenías delante? la pregunta que nos hacía era que de todas las cosas con las que estás haciendo de todo este mapa tan grande en el que te vas moviendo si tuvieses que elegir solo una cosa porque te dicen en los próximos dos o tres años solo una cosa ¿con cuál te quedarías? no lo sé creo que me costaría mucho decidir entre la docencia y el trabajo profesional que todo el mundo entiende de lo que es un estudio de arquitectura eso sería sería esa seguramente me quedaría con el estudio muy bien me costaría me costaría muchísimo 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 pero creo que sería el estudio pero bueno como esta circunstancia no se va a dar cuéntanos dónde te imaginas dentro de dos o tres años dónde crees tú que podrías estar que te gustara pues dentro de dos o tres años pues yo espero que con la tesis entregada por mi bien y por mi salud mental espero que siguiendo dando clases en la red Juan Carlos porque estoy muy a gusto la verdad con mis compañeros allí y en general con la universidad y yo entiendo que con el estudio pues quizá un poquito más grande haciendo proyectos cada vez más interesantes que justo lo que está pasando proyectos modestos pero con clientes que cada vez demandan pues algo un poquito más especial a veces por el sistema constructivo otras veces por sus propias necesidades y espero espero y deseo que disfrutando de la profesión tanto en la rama docente como en la más profesional muy bien y ya por último sabemos entre tus múltiples aficiones entre ellas el museo esa no voy a entrar sabemos que te gusta muchísimo el tema del tiro con arco el tiro con arco que has estado practicando muchísimos años la pregunta sería ¿qué relación ves en tu práctica con el tiro con arco con lo que luego ha sido tu devenir dentro del mundo de la arquitectura? pues mira el tema del tiro con arco en realidad es por mi padre es el que sí que está muy metido en ese tema empezó un proyecto que se llama flechas rosas que es para las mujeres con cáncer de mama que os recomiendo por ahí que curioséis que está fenomenal y la parte que yo creo que tiene que ver con el tiro con arco con la arquitectura creo que es un tema de concentración concentración de esfuerzo y de paciencia yo creo que son cosas fundamentales en el tiro con arco porque para que la cosa funcione tú tienes que tener la cabeza despejada tienes que focalizar lo que quieres hacer y cómo tienes que tirar y repetir mucho 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 para tener la técnica que necesitas para que las cosas vayan a su sitio tanto es así que hay muchas veces que cuando uno entrena tira hasta con los ojos cerrados porque tiene tan tan interiorizado la postura y lo que tiene que hacer que es que el cuerpo y la mente van solos creo que esas partes son muy adaptables a lo que puede ser nuestro trabajo bueno concentración concentración foco y esfuerzo no parece un mal final para este tinta G muchísimas gracias Enrique tenerte con nosotros como no podía ser de otra forma y nada todos los que habéis llegado hasta el final de esta entrevista ya sabéis que al final tenéis en las pantallas recomendadas más entrevistas que no olvidéis suscribiros y darle a la campanita dejadnos algún comentario y cualquier duda o sugerencia o comentarios que tengáis para nosotros o para nuestros entrevistados serán bienvenidos muchísimas gracias a todos y a todas un abrazo un abrazo Loren chau 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 Gracias por ver el video.